El doloroso pasado que marcó a Hande Ersel, la PROTAGINISTA de Lofi Sinder. La actriz de la serie dio todo por lograr sus sueños. El éxito de Lofi Sinder ha sido una plataforma para el reconocimiento internacional de Hande Ersel quien ahora es reconocida en diferentes lugares del mundo por interpretar a Eda, la joven que cayó ante el amor de Serkan, una trama atípica que atrapó a toda la audiencia. La famosa actriz no siempre tuvo en consideración dedicarse a este arte cuando era más joven. Su aspiración era prepararse para convertirse en médico y estaba muy convencida de eso. Sin embargo, se dio cuenta de que su destino estaría enfocado al arte y comenzó como modelo. Antes de conocer todo ese camino a la fama que la llevó a Lofi Sinder, Hande Ersel transitó situaciones muy complicadas en su vida. De niña vivió con sus abuelos, a los que ella misma ha hecho referencia, una época que ve con total libertad porque se dio en un lugar alejado de las grandes ciudades. Espero que todo el mundo pueda tener una infancia como la mía. Crecí en una ciudad pequeña que tiene otras ventajas. La sensación de crecer en mi propio mundo, árboles parques, es muy diferente. El crecer alejada de su madre y hermana no la hizo sentirse aislada de la familia. Es por ello que cuando su madre en 2019 fallece a causa del cáncer que padecía, fue un duro golpe para la protagonista de I Love Is Sincerer, por lo que no dudó en hacerle un emotivo homenaje a su progenitora tras cumplirse un año de su último adiós. Hande Ersel lo hizo en su perfil personal de Instagram, donde acumula a más de 23 millones de seguidores. Cada día te echo de menos. Cada paso es para hacerte un poco más orgullosa, para hacerte sonreír un poco más. Miro hacia atrás a esos momentos en los que dije que no podía hacerlo. Tenía la fuerza para llevar muchas cargas más de lo que podía imaginar. Tengo suerte de que seas mi madre. ¿Quién da vida a Eda M. Love Is Sincerer con dedicación y esfuerzo alcanzó el éxito y la fama? Sus inicios se dieron como modelo, una belleza indiscutible que la hizo obtener el título de Miss Turquía. En el mundo de la interpretación Hande Ersel comenzó en otras producciones como Gunesin Kislari, Halka, y Siyaynzi. El gran saltó fue con el protagonismo de Hayat, Amor sin palabras, pero sin duda que su reconocimiento a nivel internacional de forma sólida se dio como Eda en la ficción turca que emite Telecinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!